Para escuchar lo que hemos grabado en nuestro programa es necesario que el canal 7 esté seleccionado la entrada USB 1.2. Los auriculares nos permiten dos opciones, escuchar una de las mezclas independientes A, B o C o tener la misma escucha que el canal principal o la mezcla principal. Para esa función lo que tenemos que hacer es activar la pestaña hacia arriba de forma que escuchamos lo mismo que la mezcla master.